Los Ángeles acaricia el sueño de volver a ser sede de los Juegos Olímpicos, la ciudad californiana y París quedaron como las dos finalistas de la carrera para organizar los Juegos en 2024 y hoy en un hecho sin precedentes el Comité Olímpico Internacional decidió que podrían ser escogidas ambas, una como sede de ese año y otra para el 2028, solo habrá que esperar a septiembre para conocer si el mayor evento deportivo del mundo llega a nuestro país en el 2024 o el 28. En 2016, cada tres segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia.